Universidad de Chile está tanteando un refuerzo en el arco, en reemplazo de Campos, ya que Campos iría a préstamo. Y este arquero sería Fabián Cerda. Mira, Fabián Cerda, un arquero experimentado, que está en Curicó, estaría siendo zondeado por Universidad de Chile, por Azul Azul. ¿Qué le parece a ustedes, queridos camaradas? ¿Qué le parece a Bullita? No, Bullita no le gusta. Bullita quiere la continuidad de Campos. Y yo personalmente también. Así que espero que esto sea Humo nomás, porque no, tampoco entiendo que la U vaya a gastar plata en un arquero, cuando lo que tenemos que hacer es comprar delantero, o un volante mixto, bueno, un corte, un creación. Los problemas los tenemos en otras partes, no en el arco, creo yo. Meanwhile. No me parece.